Música Tercer bloque de redacción abierta con el diario del lunes lo decíamos en la apertura, obviamente sigue siendo tema la falta de gasoil en muchas de las provincias argentinas, Córdoba no es la excepción lo vamos a saludar ya a Gabriel Bornoroni, presidente de la Federación de Expendedores de Combustible ¿Cómo le va? Buenas noches Muy buenas noches Bueno, también lo reseñamos en la apertura, ustedes estimaban más o menos que la normalización de la provisión de gasoil puede llegar a mediados de julio a fines de julio, cuando tienen algún plazo, Bornoroni? A ver, lo que nosotros hemos visto que ya el corte empezó a llegar a las estaciones de servicio el 2 y medio, el corte de biodiesel digamos que se amplió el biodiesel, que el año pasado lo habían bajado del 10 al 5, ahora lo volvieron a llevar al 2 y medio ya empezó a llegar a las estaciones de servicio con ese corte esperemos que alcance porque esa industria estaba en recesión porque le habían disminuido el corte por un lado y por otro lado ya llegaron... Alivió un poco eso Eso alivió Alivió Que esto que pasó ahora podía haber sido previsto, de hecho nosotros lo habíamos dicho en octubre del año pasado y no se tomaron medidas porque dijeron que era un cuello de botella un cuello de botella que derivó en este faltante de diésel en toda la industria, principalmente en el campo y el transporte Gabriel, para hablar en claro, para que la normalidad no sea de corto plazo ¿Alcanza este corte con biodiesel al 12 y medio y alcanzan estos 3 buques que llegaron? ¿O qué tiene que pasar? ¿Tienen que llegar más buques? ¿Tienen que aumentarse el corte? ¿Cómo lo ves? Para que tengamos un abastecimiento normal Excelente pregunta para el futuro, las medidas que puede tomar el gobierno Para el futuro no a muy largo plazo, ¿no? Sí, primero hasta un 17% de corte se puede llegar sin problema en los vehículos Que lo podemos llevar al 15% en Argentina sin inconvenientes sería lo ideal Eso haría que cada 5% nosotros tengamos que importar 14 barcos menos Eso es importante para nosotros y para los dólares que justo hoy salió una restricción para el tema de la importación Entonces, a futuro, si el corte nosotros lo elevamos, los barcos que van a tener que ingresar van a ser menos ¿Y cuántos barcos aproximan? ¿Es posible elevar ese corte de biodiesel? ¿Hay infraestructura para eso? Bueno, eso es, si nosotros le aseguramos a los que realizan el biodiesel que no va a ser por 60 días Y que va a ser para siempre un corte de un 15% Evidentemente se van a hacer inversiones Si no, no hay inversiones como no se hace tampoco en Vaca Muerta Cuando le dicen que el crudo, el barril de petróleo sale 70 dólares internamente Y 110, 120 si lo compramos en cualquier otro lado del mundo No se hacen inversiones y tenemos que comprar ese crudo, el diésel terminado A otros países, siendo que nosotros tenemos reserva para 100 años de petróleo y 200 de gas Te interrumpí la ecuación esa que estabas haciendo Si se aumenta ese corte de biodiesel, digamos, dijiste menos barcos ¿Entienden? La proporción Menos barcos Si nosotros... O sea, cada 5 puntos de biodiesel que se sube Son 14 barcos Nos podemos ahorrar 14 buques que compramos importados, ¿no? Exactamente Entonces digo, si lo llevamos al 15% nos vamos a ahorrar un montón de barcos Pero deberíamos mínimamente importar 10 barcos por mes Aparte de lo que ya se están importando, ¿no? Aparte de los que están programados Que porque a la Argentina le falta... ¿Cuál es el problema que tiene la Argentina? Que la Argentina el 20% de lo que consume de diésel Del 20 al 25 hay una variación Es importado Entonces tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos que importar eso Si le agregamos el biodiesel, importamos menos Y después tener un plan a largo plazo, que no tenemos un plan Para que no tengamos que importar nada Directamente lo saquemos todo del petróleo que tenemos de reserva en Argentina Este problema que surgió, disculpa Este problema que surgió también tiene que ver con una coyuntura de más actividad económica Para ver si... A ver si tiene razón lo que dijo la vocera de la presidencia, ¿no? Que falta gasoil por la reactivación de la economía Bueno, del mes pasado a este mes De abril a mayo Hubo un 5% menos de combustible que se vendió O sea que no es por la reactivación Es por la falta de previsión y plan Porque esto era previsible que pasara Y digo que era previsible porque nosotros desde la Confederación Le enviamos nota al Presidente Alberto Fernández El Jefe de Ministros y al Secretario de Energía Ninguno nos atendió Si nos atendieron los mandos medios en la Secretaría Y nos dijeron que esto era con una coyuntura que se iba a solucionar ¿El precio con mayor corte de biodiesel y menos importación puede bajar el precio? Bueno, en primera instancia no Porque el precio del biodiesel está prácticamente al mismo precio del diésel Y digo en primera instancia porque, claro, nosotros teníamos una infraestructura Que llegaba al 10% el corte Y lo disminuimos al 5% Entonces el precio es más caro Digo, cuando nosotros lleguemos al 15% La oferta va a ser mayor Vamos a tener más infraestructura Y esa es la tendencia a la baja Se supone que ahí va a bajar Pero hay una idea de que baje el precio O de volcar a aquellos autos particulares que consumen gasoil Hacia otros combustibles Y que el gasoil se concentre solo en actividades productivas No sé ¿Qué piensa usted? No, yo pienso que el diésel es una alternativa Y agregándole el biocombustible Es una mejor alternativa, más ecológica Y generamos trabajo genuino cordobés Entonces, pensando en toda esa matriz energética Que no esté solo en vaca muerta Y estemos mirando vaca muerta como la gallina de los huevos de oro Podemos ver otras provincias, Córdoba, Santa Fe Que producen etanol, biodiésel Y que también sean provincias productivas Que generen impuestos también Porque en algún momento se pensó Y escuché que los legisladores levantaron la mano Porque el biodiésel no tiene impuestos Que sí tiene el diésel de los hidrocarburos Ahí está una situación donde los gobiernos bajan el corte Porque pretenden cobrar más impuestos Retomo una consulta de María Esther Con respecto al precio Creo que por ahí se refería a estos picos de precios De 230, 240, 250 pesos Imagino que lo que está pasando Es que ante una situación de escasez Las estaciones compran Bueno, a los mayoristas Y que les bajan a un precio mucho más caro Y eso sí es lo que debería normalizarse Y ese precio baja o desaparece Volvemos a los precios normales Si llega un abastecimiento O si se cumple con el corte Y llegan los buques Ese precio sí debería desaparecer Ese diésel blue, digamos Exactamente Como bien lo explicaste Es el mayorista que hoy Está más caro que el minorista Que el precio de surtidor Y eso se debería normalizar Y deberíamos tener un mayorista Más barato que el precio de surtidor Y un precio de surtidor acomodado Que no es el de 250 pesos Que hay en algunos lugares Pero para tener de referencia Y es interesante Que nosotros le vendamos A los extranjeros a 240 Es una referencia Para que todos tengamos De por qué le vendemos 240 Y evidentemente hay algo De precio que le está faltando No sé, usted dice Está pisado el precio ¿Debería actualizarse a ese valor? No, no, no No estoy diciendo Digo, eso nos da la pauta De que algo Ese diésel es el diésel premium No es el diésel común Pero hoy está en 180 pesos Debería estar mucho más barato El diésel Pero digo Para que tengamos como referencia Que si al extranjero Le queremos vender ese precio Es porque el precio Que tenemos interno No es el verdadero Porque quién más quiere uno Que vender la mayor cantidad Que se pueda Y si al extranjero Estaríamos prácticamente exportando Gabriel, ¿están trabajando Con diputados y senadores Por Córdoba En algún proyecto Ustedes preveyendo información Para aumentar el corte Y que finalmente Haya una solución Por ese lado? Bueno Legisladores Cordobeses Más que todo En rigor de verdad El ministro López Y a Castelo Los dos ministros Tuvieron Se interesaron mucho Y trabajaron mucho En el momento en que se Ahora Y en el momento Que el corte disminuyó Y después de eso Tengo que decirlo No hay ningún diputado Ni senador Y voy a decir otra cosa más Me citaron al Congreso Fui al Congreso Y estaban senadores De todas las provincias Y a último momento Llegó una senadora De Córdoba Pero digo Deberíamos tener más Llevar la bandera De los biocombustibles Y por lo menos Interiorizarnos Y por qué digo Interiorizarnos De qué es lo que pasa Con el corte Si se puede o no Porque Algunos diputados Y senadores Por ahí llevan proyectos Donde se lleva el corte Al 20 No se puede No se puede llevar el corte Al 20 Porque los vehículos No lo soportan Entonces digo Si se interiorizan Un poco Con los que están En el tema En la calle Todos los días Primero no llegamos Al desabastecimiento Y segundo Hacemos propuestas Que son viables Está bien O sea El proyecto De Hacemos por Córdoba Del bloque Hacemos por Córdoba Que era el 20 No sirve Digamos No se puede Le vas a conocer la cara Al secretario Martínez De la FIA Bueno En la audiencia En rigor De verdad No hubiese gustado Que nos convocara Y de hecho Salió a decir Y yo salí Él salió a decir Que había algunos Que especulaban Con el diésel Y que lo estaban guardando Y yo le pedí Que por favor Dijera Quienes son Los que están especulando Con el diésel Y lo están guardando Porque si no Parece ser Que es el estacionero Que se está guardando El diésel O alguna empresa Entonces digamos Quienes son Si vos Si un secretario De Como es el secretario De energía Tan importante La energía En Argentina Y en el mundo Sale a decir Que alguien Está especulando Creo que como argentinos Todos nos gustaría Saber quien es El que especula Con nombre y apellido Para usted Falta No es así Para nosotros Falta Falta Bueno Aroni Muchas gracias Por estar aquí Con el diario del lunes Pausa nueva Pausa aquí Con el diario del lunes Redacción abierta Ya venimos Y hablamos de Turismo de invierno Pausa cortita Y ya venimos Con el diario del lunes Sigue Gracias.